La región pone al sistema en un estado de insolvencia financiera, por lo que el gobierno de la ciudad deberá disponer de un subsidio de aproximadamente 5 mil millones de pesos para cumplir con los compromisos hacia las empresas operadoras del sistema y asegurar su adecuada operación, además de la renovación del parque vehicular. Situación que de no asegurarse tendría como consecuencia la chatarrización de las unidades con las que se presta el servicio. Solo a manera de ejercicio de memoria podemos decirles que la forma en que se desaparecieron la extinta ruta 100 y la red de transporte público fue el subsidio que se tenía que seguir otorgando al transporte que manejaba el propio gobierno y con este subsidio seguir ofertando lo que hemos llamado una tarifa política. Es un temor fundado que este sea el camino que el gobierno de la ciudad esté preparando para Metrobús su desaparición y el despojo de los actuales prestadores de servicio para entregarlo a los grandes inversionistas, tal y como ya sucedió en la línea 3 de Metrobús, Tenayuca y Tupía, misma que se entregó al grupo ADO. La transformación del servicio requiere, tal como lo afirmó el propio secretario de Movilidad, el licenciado Héctor Serrano Cortés, no solo de declaraciones y buenos deseos, requiere de dinero y los transportistas solo podemos obtenerlo de una tarifa justa que permita a los permisionarios tener una vida digna y un margen de utilidad con el que se pueda aspirar al cambio de las unidades obsoletas con que hoy se presta el servicio a unidades con tecnologías avanzadas. No se puede tener un transporte de primer mundo con tarifas de tercero. Muchas gracias.